No more pie in the sky, baby when you hit the ground, it's a slow and ugly ride, you know that what goes around comes back around. Fuimos creados mediante ley congresal número 29371 el 3 de junio de 2009, junto a otras cinco carreras profesionales. En virtud a la autonomía administrativa, en sesión se acordó establecer como fecha de celebración el 11 de septiembre, Día del Contador. En este 11 aniversario de la carrera profesional de Contabilidad y Finanzas, quiero hacer llegar un saludo muy especial a todo el equipo de profesionales, estudiantes y egresados que conforman esa familia universitaria de la UNAMAR. Ya son 11 años que han pasado de vida institucional, recordamos el año 2009 cuando se aprueba la creación de esta nueva carrera y cómo han pasado durante estos 11 años una serie de experiencias importantes que han hecho crecer y desarrollar a una carrera que tiene tanta demanda, no solamente en nuestra región nacional, también a nivel nacional e internacional. Quiero saludarles este 11 de septiembre por sus 11 años de creación de la carrera profesional de Contabilidad y Finanzas. Hoy quiero valorar el aporte y compromiso de la comunidad académica por la formación de miles de jóvenes, mención especial también para los estudiantes y sus familias por la confianza depositada en nuestra institución. Hemos avanzado mucho, hoy la escuela profesional de Contabilidad cuenta con 200 egresados quienes vienen desempeñándose en diferentes áreas del sector público y privado de manera exitosa y a la fecha contamos con 394 estudiantes matriculados. A toda la familia de Contabilidad, nuestro saludo en este aniversario. Los invitamos a compartir y participar de las actividades programadas. Ya habrá tiempo de compartir mucho de manera presencial. Nuestro abrazo y cuídense mucho que la sociedad y nuestra universidad nos necesita. Un abrazo para todos y feliz aniversario, Contabilidad y Finanzas. Contabilidad y Finanzas.